Tú eres el imán y yo soy el metal Te voy acercando y voy armando el man Solo con pensarlo se agelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Después ¡Suscríbete al canal! Tú eres el imán y yo soy el metal Te voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se agelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.